Mi Señor, mi Padre Escucha mi oración Que es de todo corazón Es tan simple y más sincera En nombre de tu Hijo Necesito de un abrigo De un consuelo, un hombro amigo Para mi alma confortar Oh Dios, respóndeme A ti yo clamo con mi alma Ven a enjugar mi llanto De angustia y aflicción Mi Dios, ayúdame A ti elevo mi oración Ven ahora socorrerme Con tu amor a envolverme En nombre de tu Hijo Necesito de un abrigo Un consuelo, un hombro amigo Para mi alma confortar Oh Dios, respóndeme A ti yo clamo con mi alma Ven a enjugar mi llanto De angustia y aflicción Mi Dios, ayúdame Ven a enjugar mi llanto A ti elevo mi oración Ven ahora socorrerme Con tu amor a envolverme Con tu amor a envolverme Con tu amor a envolverme